Por favor, cierren sus ojos. Me gustaría que pensaran en una respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué hace un café ser extraordinario? Yo soy una super fan de las competencias. Hubo un momento en que dije, pero si gano, ya no voy a competir. Yo no quiero dejar de competir. Y fue cuando dije, no, es que apenas está empezando todo. La campeona Jennifer Marlene. Todavía falta muchísimo por recorrer. Ok, va. Ok, sí. Hola, soy Jenny y voy a representar a México en el World Barista Championship este 2022. Mi vida en el café comenzó en octubre del 2010. Ni siquiera me gustaba el café. Eso es lo más sorprendente, que no tenía gusto por el café. Honestamente, yo empecé a trabajar en café porque yo quería un trabajo para poder cubrir mis gastos de la universidad. Me impresionó, por ejemplo, uno, ver la máquina de expresso. Yo nunca había visto algo así en mi vida, ¿no? Y sí, me espanté, ¿no? Porque dije, ¿y esto cómo lo voy a usar? Pues cuando vi a mi compañera hacer como figuras así como de arte late, dije, ah, eso está padre, ¿no? Y yo también quiero hacerlo, ¿no? Pues yo entré a Vegas hace cinco años. Precisamente quien se encargaba de dar las capacitaciones al personal de mi ingreso era Jenny. Yo recuerdo que mi primer día de trabajo yo veía que había un área como especial en la cafetería donde estaba una chica, ¿no? Ahí haciendo como experimentos y haciendo café, algo que pues yo nunca había visto. Y me llamó la atención y recuerdo haber preguntado, ¿no? Que, pues, ¿quién era ella y qué es lo que estaba haciendo? Una chica me dijo, ella es la barista de aquí. Y fue todo, ¿no? Y yo me quedé como con esa intriga de saber qué era un barista. Seis años después de que yo entré en el café, o más bien cinco años después, fue cuando empecé a profesionalizarme en el medio. Ahí fue cuando conocí realmente los cafés de especialidad. Fue en el 2015 que encontré como justo esa conexión con el café de especialidad. Y fue cuando yo decidí y dije, yo me quiero dedicar a eso. Pues bienvenidos al Training Lab. Muy bien, pues, aquí es donde entreno. Estas son las mesas que, de hecho, están armadas precisamente para todos estos reglamentos que tiene la competencia. La máquina es la máquina oficial, el patrocinador oficial de la competencia. Igual el molino, todo es exactamente igual. Esa es parte de mi set. Todavía no me llegan todas las cosas. Seguimos en la compra de todo eso. Aquí es el área donde voy a hacer la bebida con leche. Y esas son las mesas de los jueces. Bueno, yo soy Karen Amigail. Yo estoy encargada de atender la barra del Espreso Lab, que es una barra de cafés de especialidad. En cierto semestre tuve que iniciar mis prácticas, ¿no? Y entonces, puse el maestro. Me orientó. Me dijo que dentro de las cafeterías de la zona estaba Degas. Él me dijo que en esta sucursal estaba una barista que se dedicaba ya ahora sí de lleno a totalmente el ámbito profesional sobre el café. No nada más elaboración, sino también teoría, conocimiento, práctica. Y acá tengo mis plantitas, que son parte fundamental para mi entrenamiento. La verdad, me gusta mucho verlas, ponerles agua. Eso ya se murió, pero no me hagan caso. Con los años me fui dando cuenta que era todo un mundo en el que me gustaría participar. Y también las competencias a mí me han llevado a tomar otras decisiones dentro de la industria. El querer profesionalizarme. En sí, todo lo que he hecho a través del café, para mí, si lo pudiera resumir en una palabra, es conexión. Recuerdo que a mí y a otra chica que también entró ese día nos llaman y nos dicen que si podemos pasar a la parte de atrás, ¿no? Porque nos van a hacer una presentación. Lo que yo no sabía es que justo Jenny estaba en ese momento entrenando para su competencia en 2017. Y bueno, de hecho, una de las ventajas que tengo es que tengo la oportunidad de trabajar justo con el equipo que voy a hacer durante la competencia. Esto me da una ventaja al final del día porque voy a estar bajo las mismas condiciones como lo haría en Australia, ¿no? Y pues la verdad es que esto también me hace pensar mucho en cómo Degas y Café Costuñito se han involucrado en todo este tema de la competencia. Es una oportunidad increíble. La verdad es que muy pocas empresas, incluso baristas, tienen esas oportunidades. Entonces creo que tener este acceso a equipo, a espacios privados para que te puedas concentrar únicamente en eso, pues creo que sí es una gran ventaja que tengo y pues Degas y Costuñito no podría ser. Emérico, Gabriel, sus papás, el señor Amparo y el señor Emérico. Cuando tú los conoces, siempre hay un tema de interés, de café, ¿no? Y creo que esta pasión y este interés que los caracteriza, ¿no? Todas las personas que los conocemos sabemos que son personas apasionadas por el café y por el tema. De hecho, hoy me llegó café. Por ahí debe de andar. Me llegó hoy y lo vamos a probar justo ahorita. ¿Quieren probar uno? No rompe dientes, lo juro. Estos son cafés en verde. Es el café que voy a utilizar. Lo tenemos allá al vacío y son muestras de 100 gramos porque ahorita también yo toesto aquí en el Ikawa, ¿no? Que es un tostador pequeño que me ayuda como a hacer este toestes bastante rápido para ir perfilando y probando algunas cosas. Pues hace dos años aproximadamente decidí abrir una cafetería en Ciudad Mante. La primera cafetería dedicada completamente a tener baristas estudiados, a personas que se dedicaran completamente a estudiar el café. Tuvimos la oportunidad y la dicha de que Jenny nos entrenara, nos capacitara, nos introdujera dentro del mundo del café y todo el proceso ha sido de la mano de ella y del equipo de Vegas y de Costeñito. La iniciativa de implementar café en nuestra panadería surgió más que nada por evolución, por no querer quedarnos atrás. La empresa me mandó con Jenny a capacitar. Y yo, pues nerviosa y todo, y cuando llego y Jenny es una super maestra y me trató bien chido, me enseñó bastantísimas cosas de una manera muy dinámica. Esa es una ayuda, sí, pero tú puedes hacer esto mismo y estar así. Sí, está muy separado el café. Tú enfócate en aquella. Yo me enfoco en esta. Vas. Así ya se ve. Un poquito más que se mueva bien. Pégate más, pégate, eso. Más atrás, más atrás, ahí. Me quedo, levanto y corto. Bien. Más o menos. Muy bien. Para mí el café significa conexión humana. Yo creo que si no estuviera en el café no podría contar muchas cosas que he vivido incluso fuera del café. He conocido a muchísimas personas. Gracias al café he podido también conocer, sobre todo a personas que admiro dentro de la industria. La manera en que Jenny nos daba como estos cursos y cómo nos transmitía el amor y la pasión que tenía por el café hacía que te picaras, hacía que te interesaras siempre como más sobre lo que estaba hablando. Podría describirte Jenny como una persona que siempre va rodeada de cafecito. Y creo que también esta palabra yo creo que es algo que involucra mucho a los baristas y ya cuando escuchas decir a alguien cafecito sabes que hay pasión, hay amor y es una persona súper empática. Ella en una ocasión nos visitó en la tostadora, ahí tuve mi primer acercamiento con ella, nos regaló un poquito del café que estuvo ofreciendo en la competencia y pues estuvimos ahí tomando café, el espresso, la bebida con leche, nos platicó del concepto y justamente cómo era lo que estaba ideando porque ya había ganado la competencia para la mundial, su preparación para la mundial. Es muy fácil asociar porque nosotros como seres humanos, por ejemplo, si los colores pueden representar estados de ánimo, lo podemos hacer fácilmente. Si representan comida o sabores, también lo podemos hacer fácilmente. Huele indiferente, ¿no? Mira, ven. Yo estoy educado, ¿verdad? Ven. Huele primero uno y luego huele el otro para que vean los indiferentes. Primero, ahorita tengo que pesar todo el café, que voy a... lo voy a ir poniendo en... en estas tazas. Una vez que ya tenga todo pesado, me voy a ir a molerlo allá y lo voy a dejar así molido. Voy a empezar a... a moler nada. Bueno, el World Barista Championship es una competencia anual dirigida por la World Coffee Event y es un evento que realmente culmina la preparación y competición de otros eventos, tanto nacionales como regionales. Bienvenido a todos. Bienvenido a todos. ¿Habéis estado a una ceremonia de café antes? Lo que significa que toman el café fresco, lo ponen dentro de una taza por seis días. Y luego, disfruten el sabor de mi café significado. Es una gran experiencia, es un foro a nivel mundial donde los mejores del mundo, de cada país, compiten para ver quién muestra la mejor rutina, la mejor taza, el mejor sabor. Todo el equipo, todo Degas, está muy contento y orgulloso de la gran oportunidad que es apoyar a Jenny y lo que significa que Jenny esté representando a nuestro país en una competencia mundial, ¿no? En donde estamos ahora sí que en las grandes ligas. El proceso de preparación para la competencia, honestamente, es muy largo, es muy complicado, requiere de mucha exigencia personal. Las competencias, honestamente, cambian el rumbo de la vida de cualquier persona, ¿no? Yo debo de pensar que la persona que va a ser campeona, en este momento está entrenando.